Y bueno, ya estamos de regreso con una de las últimas actividades de esta conferencia, el Foro Data para una Educación Inclusiva. Tres organizaciones líderes en el campo de la recolección de datos sobre educación y discapacidad discutirán sobre buenas prácticas para monitorear el avance y los desafíos pendientes de la educación inclusiva en América Latina y el Caribe. Y bueno, antes de empezar, simplemente una palabra sobre la iniciativa Virginia Gapdor que aquí represento, que es una iniciativa de cooperación europea para la inclusión de las personas con discapacidad, el empoderamiento de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. En particular, trabajamos el tema de las datas para una educación inclusiva en dos países latinoamericanos, Paraguay y Ecuador. Y a raíz de esta experiencia, pues aquí estamos tratando este tema de tan gran importancia dentro del actual contexto, sobre todo considerando la condición en la que se encuentran niños y niñas y jóvenes con discapacidad en el respeto a la educación en el actual contexto de la pandemia de COVID-19. Pues para debatir este tema y trazar un hilo entre la generación, desglose, gestión y uso de datos para mejores políticas públicas de educación inclusiva y también para una mayor capacidad de incidencia por parte de las organizaciones de personas con discapacidad en favor de una educación inclusiva, contamos con un panel de lujo, con unos oradores de primer nivel que me honra de moderar. Los ponentes y las ponentes de hoy son Cintia Berizuela, representante de UNICEF, Manos Antoninis de UNESCO, Javier González de SUMA y Magdalena Orlando, consultora independiente, y Daniel Salas de FEPAPDEM Ecuador. Saludo a todas y todos y les agradezco mucho la disponibilidad de estar aquí con nosotros y nosotras hoy. Y bueno, sé que empezamos con algo de retraso, como es normal en estas conferencias tan amplia y tan rica de foros, así que yo no me voy a alargar mucho más en la presentación. Hemos trazado un poco lo que son las cuestiones principales que queremos abordar y nada, trataremos entonces este hilo que nos permitirá a lo largo de la sesión tratar, desglosar la cuestión de la data para una educación inclusiva. Sin más, voy a pasar la palabra ahora a nuestro primer orador, Manos Antoninis. Ejáis tus manos para estar con nosotros. Antes, recuerdo a todas y todos los ponentes que tienen exactamente 12 minutos por su intervención y les recordaré cuando les falten dos minutos para que puedan acercarse a la conclusión y ojalá tengamos un poquito de tiempo al final para recopilar algunas preguntas que nos lleven desde los ponentes, desde los participantes. Pues muy bien, le dejo entonces la palabra a Manos Antoninis, representante de UNESCO. Su presentación verá sobre el informe GEM, Global Education Monitoring 2020, los principales resultados y recomendaciones para una educación inclusiva vinculada a datos. Manos es un experto en seguimiento y evaluación de proyectos en el sector educativo. En 2011 se incorporó al equipo encargado del GEM Report. Es titular de una licenciatura en Economía Internacional de la Universidad de Economía y Ciencias Especiales de Atenas y de una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Oxford. Su tesis doctoral consistió en un estudio de formación técnica y profesional y de mercado laboral en Egipto. Sin más manos, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartiré mi pantalla. Un momentito, un ratito. Entonces, muchas gracias por su invitación. Es un gran honor haber recibido su invitación. Valoro mucho los objetivos del Zero Project. El informe de seguimiento de la educación en el mundo tiene el mandato de la comunidad internacional de monitorear el progreso educativo en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Somos un equipo editorialmente independiente acogido y publicado por la UNESCO. Nuestra edición de 2020 se centró en la inclusión un elemento clave para alcanzar el objetivo de educación global ODS-4. Además, publicamos a principios de este mes una edición regional especial que forma parte de una nueva serie que lanzamos el año pasado. Nos hemos asociado con Oreal CUNESCO-Santiago y Consumo. El informe regional se apoya en la estructura del informe global de sus recomendaciones y recursos. Además, se destaca por haber encargado 29 estudios de casos sobre 8 características que son asociadas a la exclusión. Por ejemplo, 4 de esos estudios se refieren a estudiantes con discapacidad en Cuba, Jamaica, Nicaragua y Paraguay. Mi colega Javier González, director de SUMA, va a describir más el informe regional. Por mi parte, les voy a presentar una descripción general de los temas clave sobre datos, discapacidad, inclusión y educación del informe global que dedica un capítulo completo al tema. Pero antes que nada, permítame compartir con ustedes el mensaje clave del informe. Al comprometerse con alcanzar el ODS-4, todos los países ratificaron su compromiso con la educación inclusiva. Sin embargo, es justo decir que no todos los países tenían claridad sobre los compromisos que acordaron en 2015. Este informe se refiere a la inclusión como un proceso, considerando las acciones que promueven la diversidad y que crean un sentido de pertenencia para lograr la cohesión social. Esas acciones se basan en la creencia de que todas las personas tienen valor y potencial. Los sistemas educativos no deberían discriminar ni rechazar a nadie. Los sistemas educativos se deben adaptar a los y las alumnas y realizar ajustes. No son ellos quienes deben adaptarse al sistema. Los datos son esenciales para apoyar la inclusión en la educación. En primer lugar, los datos pueden detectar a los que corren el riesgo de quedar rezagados y determinar cuáles son los obstáculos para la inclusión. En segundo lugar, en base a los datos sobre los que quedan rezagados y los motivos de ello, los gobiernos pueden elaborar políticas basadas en datos empíricos y supervisar su aplicación y sus resultados. Al precisar los resultados, además de registrar datos sobre asistencia y aprendizaje, se debería efectuar un seguimiento de los sentimientos de la pertenencia, respeto mutuo y valoración social. Un enfoque aplicado a un conjunto de indicadores conlleva el examen sistemático de los niveles desde las escuelas hasta el sistema y de una serie de resultados, no sólo de productos y resultados directos, sino también de procesos. Las etiquetas afectan a las personas etiquetadas y las reafirman en esa categoría. El acopio de datos debe realizarse con cuidado para no causar daño. El reconocimiento de niños con trastornos concretos debe lograr un equilibrio. Por una parte, el reconocimiento puede servir para informar a los docentes sobre las necesidades de los alumnos, incluso de aquellos con deficiencias invisibles. Las escuelas se basan en esa información para realizar las adaptaciones específicas correspondientes. Por otra parte, existe el riesgo de que sus compañeros, así como los docentes y administradores, reduzcan al niño a una etiqueta y se comportan con el siguiente aspecto estereótipos. Una etiqueta que suscita bajas expectativas, atribuyendo a un niño, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, puede actuar como una profecía autorealizable. Las etiquetas de necesidades especiales aumentan la vulnerabilidad de los alumnos así calificados. Las categorías de necesidades especiales traen aparejadas un estigma que varia y afecta a los datos acopiados. Algunas consideraciones para evaluar las consecuencias de la aplicación de etiquetas son si se asignan formal o informalmente y si tienen difusión pública o se mantienen en el ámbito privado. Es posible minimizar el impacto potencialmente perjudicial de los diagnósticos, etiquetas y categorías de modo que sirvan para informar y no para decidir la práctica que se va a adoptar. Esta modalidad influye en la clase de datos notificados. En la legislación de Portugal, se dispuso recientemente a aplicar un enfoque no basado en categorías para determinar las necesidades especiales. Estas medidas, que se apartan de las categorías definidas en términos de trastornos médicos, se centran, en cambio, en el nivel de apoyo prestado. El enfoque no basado en categorías tiene repercusiones en los datos acopiados. En lugar de estadísticas conjuntas sobre la cantidad de alumnos con trastornos específicos, los datos se refieren al número de alumnos que recibieron apoyo. La utilización de categorías de necesidades educativas especiales con fines didácticos puede separarse del uso de una serie reducida de categorías para la asignación de recursos. Los censos y las encuestas son la base de las principales estadísticas nacionales y mundiales en las que, a su vez, se basan las políticas que intentan paliar las desventajas. Las principales cuestiones en el caso de las preguntas sobre discapacidad han sido las actitudes y los conocimientos. Por ejemplo, si se considera la discapacidad como algo que avergenza a la familia, determinadas preguntas suicidan el temor a la estigmatización y se obtienen respuestas imprevisibles. Acordar una medición válida de la discapacidad ha sido un proceso largo. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud y la clasificación para los niños y jóvenes fueron fundamentales para pasar de un modelo basado en el diagnóstico médico a un modelo social de la discapacidad. En 2001, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas estableció el Grupo de Washington sobre estadísticas de la discapacidad. En 2006, se acordó su breve cuestionario armonizado con la CIF para ser incluido en censos o encuestas. Las seis preguntas abarcan ámbitos y actividades funcionales esenciales, vista, oído, movilidad, cognición, cuidado personal y comunicación. Además, tras amplias consultas y pruebas y en colaboración con el UNICEF, se elaboró un módulo sobre funcionamiento infantil que se aplicó por primera vez a gran escala en la sexta ronda de las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados, MIX, del UNICEF. En el módulo se pregunta fundamentalmente acerca de las dificultades de aprendizaje y se reconoce la importancia de que los niños estén libres de ansiedad y depresión. En los 14 países donde se efectuaron estimaciones basadas en el módulo sobre funcionamiento infantil de la MIX, la proporción de los que tenían una dificultad funcional en al menos un ámbito era de 12% en promedio, variando de 6% en Mongolia hasta el 24% en Túnez. Las características que exponen a riesgos a las personas no afectan a todos de igual manera. Por ejemplo, según sea la interacción entre la discapacidad y la raza, la clase y el género, la vida es más que la suma de cada vulnerabilidad. El tamaño de la muestra constituye un desafío para el análisis de las desventajas interrelacionadas. Cuando se enfoca la atención en personas que reúnen múltiples características específicas, las encuestas de hogares normalizadas se ven afectadas por la rápida reducción de las muestras y se producen errores de estimación más importantes. No obstante, es fundamental no subestimar el riesgo de que, por ejemplo, las personas pobres con discapacidad puedan ser objeto de exclusión por partida doble, por la sociedad en general, pero también en el seno del movimiento en favor de las personas con discapacidad. No todos los niños con discapacidad tienen necesidades educativas especiales, ni todos los niños con necesidades educativas especiales tienen necesariamente una discapacidad. La determinación de las necesidades especiales es una cuestión distinta de la medición de la discapacidad y suscita menos consenso. El porcentaje de alumnos a los que se reconoce con necesidades educativas especiales varía ampliamente, en Europa oscila entre 1% en Suecia y 21% en Escocia. Esa variación se explica principalmente por las diferencias en la manera de construir esta categoría educativa. Resulta difícil comparar la prevalencia de la discapacidad, las dificultades y las desventajas en todos los sistemas educativos y a lo largo del tiempo, incluso para los casos con diagnóstico clínico. Por ejemplo, en Alemania y los Estados Unidos, los problemas de aprendizaje constituyen la categoría individual más importante de necesidades educativas especiales, pero son prácticamente desconocidos en el jabón. Manos, dos minutos más. Gracias. La incorporación de los indicadores de inclusión en los sistemas de información sobre la administración de la educación es una de las mejoras prácticas nuevas. El Instituto de Estadística de la UNESCO examinó los métodos de acopio de datos administrativos sobre discapacidad en 71 países de ingresos bajos y medianos para determinar en qué medida eran conformes al modelo social de la discapacidad y qué medidas podrían contribuir al seguimiento de la aplicación de la política nacional y del ODS-4. No obstante, pocos sistemas recogen datos suficientemente detallados en relación con la discapacidad o con los programas y resultados educativos. Para obtener resultados no académicos en particular, es fundamental consultar a niños y jóvenes directamente y recabar sus opiniones. De este modo, además de supervisar los resultados, se fomentan prácticas inclusivas. Una cuestión decisiva es velar por qué los niños puedan manifestar su desacuerdo, incluso de forma no verbal, y que todas sus opiniones sean escuchadas. De la parte cualitativa, las organizaciones no gubernamentales han promovido durante largo tiempo la educación inclusiva a nivel local, regional y nacional, siempre que los gobiernos no atendían las necesidades de los grupos vulnerables. En el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se estipula que las organizaciones de personas con discapacidad, o bien estén representadas, incluso a nivel del Consejo, o bien colaboren estrechamente con los mecanismos de seguimiento independientes. Algunas de estas organizaciones preparan y presentan informes paralelos al Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias por su atención. Puede consultar el informe en el enlace siguiente. Gracias. Muchas gracias, manos. Excelente. De verdad, hemos arrancado de forma muy interesante y abordando varios temas de verdaderamente interesantes. Thank you very much. We have issues now. We have the 20 and a lot of Articles 33. It's inclusive education and all very many other elements that will do this with aspects, qualitative aspects that will be particularly interesting manners, going to go beyond the recopilation of data. La partenencia, aceptación, etcétera. Y al final, obviamente, la necesidad de consultar a los niños y niñas y jóvenes con discapacidad directamente para que sus experiencias, sus opiniones, salgan reflejadas en las encuestas. Un aspecto que también, evidentemente, complican aún más la recopilación de datos, pero son indispensables y necesarios. Muchas gracias, entonces, manos, para arrancar también nuestra sesión. Podemos, entonces, ahora seguir adelante y ya manos a brevemente introducido a Javier González, director de SUMA, que nos dará una presentación relativa al enfoque regional del Global Education Monitoring, Inclusión y Educación en América Latina y en el Caribe. Pues Javier es economista por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magister doctor en desarrollo económico y social de la Universidad de Cambridge. Especializado en educación, desigualdad, movilidad social, innovación y desarrollo social. Actualmente es director de SUMA y profesor afiliado del Center of Development Studies de la University of Cambridge. Es también miembro del Consejo Asesor de la UNESCO para el GEM Report y coeditor del informe de seguimiento de la educación en el mundo de UNESCO para América Latina, enfocado justamente en la inclusión, como acabamos de ver. Javier, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias a todos y todas, especialmente a los organizadores y al proyecto CERO, el CERO Project, creemos que es un tema fundamental, el tema de la inclusión, especialmente en una región, siendo la región más desigual del mundo, con grandes y altos niveles de exclusión, además en el sistema escolar y en la sociedad como un todo. En el caso de la educación entendemos inclusión y es muy importante, quien sabe también hacer una definición de cómo entendemos la inclusión y que tiene que ver con no solamente reconocer, sino que también valorar y especialmente construir sobre la diferencia. Creo que ese es el gran desafío que tienen todos nuestros sistemas y es por eso que, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, el 2016 se crea SUMA como un centro de investigación regional que, con el apoyo también de diez ministerios de educación, ¿no es cierto?, crean esta institución regional con el objetivo de promover el derecho eh humano a la educación. Hacemos esto desde, como digo, desde el dos mil dieciséis en conjunto con los gobiernos y también en distintos países a través de distintos proyectos con las comunidades escolares y haciendo investigación, promoviendo la síntesis de evidencia, es decir, qué podemos aprender de toda la investigación que se hace en la academia tanto en América Latina como en el mundo. A partir de esa síntesis también desarrollamos y detectamos eh a través de, por ejemplo, un mapa de innovación. Giving an innovation map, we select those initiatives which seem to have greater impact in the different relevant issues, challenges that our education has, directly or indirectly with different partners, we adapt and test. En distintos países, eh, en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica. Eh, y finalmente lo que promovemos es el, es el escalamiento y la incidencia, tanto como digo, a nivel de políticas macro, como pueden ser en temas de financiamiento, por ejemplo, o en temas incluso del cambio a la constitución, como también a nivel más micro, a nivel de prácticas pedagógicas. Promovemos, por, por tanto, políticas que estén basadas en principios, en principios que eh, no basadas en evidencia, basadas en principios de inclusión, de igualdad, eh, de equidad, pero sí basadas en el centro, perdón, y sí informadas en evidencia. Creemos que es importante que si bien la política esté basada en principios esté informada en evidencia. Eh, y en ese sentido, junto con el equipo del GEM Report, eh, y junto a la UNESCO Santiago, eh, decidimos embarcarnos en un proyecto sumamente importante que acabamos de lanzar, eh, la semana pasada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este, eh, report que mi colega, eh, Manos Antonini se refería anteriormente, ha sido un trabajo colaborativo, eh, que nos permite tener por primera vez un informe regional para América Latina, que lo que busca es entregarse esta base empírica para la discusión, eh, y lo más comparable dentro de, o sí, le voy a, voy a mencionar justamente eso, porque justamente uno de los temas de la comparabilidad en los problemas que todavía tenemos, pero lo importante es que tiene un alcance regional, eh, que permite tener un panorama bastante más rico de lo que muchas veces entregan otro tipo de informes. Este informe, tal como también lo mencionaba mi colega, eh, del GEM, eh, es un informe amplio, de base amplia y basado e informado en veintinueve estudios de caso en diecinueve países de la región, en ocho grupos de mayor exclusión, es decir, no solamente de pobreza, como es lo que generalmente vemos en, en muchos de los informes regionales, sino que también con un foco en discapacidad, en migración, en ruralidad, en género, en grupos minoritarios étnicos, en jóvenes privados de libertad, que es un tema clave para una región, ¿no es cierto?, donde también tiene altos índices, ¿no es cierto?, de privación de libertad en jóvenes, y también lo que tiene que ver es la inclusión, ¿no es cierto?, de grupos LGTBI+, eh, que tiene que ver con el tema de orientación sexual. Es decir, entre estas tres instituciones decidimos embarcarnos en un informe que nos permitiera entender aquellos grupos más excluidos que generalmente están fuera de nuestras estadísticas, analizando además el sistema desde siete dimensiones, que tiene que ver con el marco legal, ¿no es cierto?, normativo, eh, el tema de la gobernanza y financiamiento, currículum, docentes, escuelas, como, y también obviamente las comunidades que la constituyen, y en especial también hay un capítulo que tiene que ver con qué ocurre hoy con respecto al COVID. Ahora, respecto a esta conferencia, por supuesto, me voy a centrar en los pocos minutos que me van quedando, ¿no es cierto?, en, bueno, qué podemos sacar a partir de esta información que hemos revisado, que no solamente tiene que ver con datos a nivel individual, sino que también a nivel de políticas, cómo se va moviendo la política pública respecto al grupo de personas con discapacidad en América Latina. Lo primero que me gustaría mencionar en términos, como digo, de datos, es, bueno, es que el acceso y el, por ende, el derecho a la educación está amenazado en los grupos de personas con discapacidad. Recordemos que el derecho a la educación es más que simplemente el acceso gratuito. El acceso gratuito a la provisión es una de las cuatro dimensiones del derecho a la educación. Es importante recordarlo porque cuando vemos las constituciones o muchas de las leyes, incluso marco en América Latina, generalmente nos referimos al acceso, pero a muchos países, incluido Chile, donde estoy hoy sentado, digamos, en sus mismas constituciones, por ejemplo, no incluyen las otras dimensiones que constituyen el derecho a la educación. Lo que tiene que ver con acceso sin discriminación, lo que tiene que ver con adaptación, justamente en este caso a personas, ¿no es cierto?, con discapacidad y lo que tiene que ver con calidad y estándares de calidad. Y por ende, lo que vemos que eso redunda en que hoy día los jóvenes, por ejemplo, en edad, lo que tendría que ser más bien en educación secundaria, tienen un 10% menos de probabilidad de asistir a la escuela que, ¿no es cierto?, personas sin discapacidad. Ahora, esto varía por el tipo de discapacidad también que existe, ¿no es cierto?, por ejemplo, el caso visual, varía en la región entre 65 y 89%, en el caso, ¿no es cierto?, del Salvador y Brasil. La asistencia, en el caso de discapacidad auditiva, varía entre 44 y 86%, y obviamente la más afectada tiene que ver con discapacidad física, directamente movilidad, en lo cual varía entre 37 y 74% de asistencia. Por lo tanto, existe una deuda claramente con estas personas desde una perspectiva de igualdad de oportunidades. Y esto también incluso se ha visto, y lo podemos ver en la época del COVID, pero respecto al acceso incluso virtual, donde, y aquí pongo un ejemplo, ¿no es cierto?, pero esto se ha extendido en más de 11 países donde tenemos datos, las personas con discapacidad tienen menos acceso a tecnologías de comunicación, de información y comunicación, lo cual incluso, ¿no es cierto?, atenta aún más en momentos como el que estamos viviendo. En lugares como Antiguo Bermuda, hay una brecha de 40 puntos en los que es el acceso. Todo esto redunda, por supuesto, en que la escolaridad, ¿no es cierto?, de personas con discapacidad, en general, es en torno a tres años menos en promedio de lo que tiene, ¿no es cierto?, el resto de la población de América Latina, y también puede ser más, si uno lo considera, entre discapacidad leve y grave, que puede llegar a más de cuatro años de educación, como en el caso, por ejemplo, de Chile. Ahora, ¿qué muestra el estudio respecto a, y aquí voy a centrarme en algunas de las dimensiones, por tiempo no voy a mostrar todas, por supuesto, y tiene que ver con, ¿qué muestran las leyes? Por un lado, muestran que la región está sumamente activa, ha sido activa, y hay que reconocer que está empezando a mirar justamente a estos grupos, por reconocer la importancia de legislar por garantizar un mayor igualdad de oportunidades. Sin embargo, es importante decir que todavía el 42% de las legislaciones latinoamericanas brindan, ¿no es cierto?, educación a personas con discapacidad en instalaciones separadas. Solamente el 16% lo hacen en inclusiva, y entre medio tenemos una especie de mix, todavía un sistema de especie de mix, pero el 42% todavía no incluye realmente en la educación regular a personas con discapacidad. En el caso de Nicaragua, esto se refiere a en torno a un tercio de las personas con discapacidad. En el caso de Chile, solamente en 2018 seguían habiendo al menos 2.000 escuelas especiales, es decir, de educación distinta y segregada para este grupo. Por lo tanto, todavía se ha avanzado, como digo, en visualizar y en concretar institucionalmente a través del marco normativo una mayor preocupación por estos grupos, sigue siendo de carácter un poco sesgado. Respecto a la gobernanza, y aquí tiene que ver con, no un tema probablemente que tenga que ver con las personas con discapacidad en específico, pero sí es algo que afecta especialmente también a grupos como las personas con discapacidad, tiene que ver con la gobernanza de la región. América Latina es la región más privatizada del mundo, por distintas razones, ¿no es cierto?, más bien ideológica, en el caso de Chile y Colombia, religiosa, en el caso de Argentina, ¿sí, Federico? Dos minutos más, perdóname, Javier. O en el caso de Haití, ¿no es cierto?, por algunas fallas del mismo Estado. Y eso ha redundado en un alto nivel de privatización y que de alguna manera, por un lado, revela la fragilidad de los estados de América Latina para realmente ser garantes del derecho a la educación, pero a su vez también pone en una situación de vulnerabilidad a estos jóvenes con discapacidad, pues justamente lo que se ve es que en los sistemas privatizados existe concentración en los sectores, en escuelas especiales, porque entre otras cosas también las escuelas privadas tienden, por un tema de costo, a excluir este tipo de población. Por lo tanto, en una región donde ya se invierte menos de lo que se invierte obviamente en el promedio de la OECD y menos respecto a los 8.000 dólares, que como benchmark uno podría establecer, porque hasta los 8.000 dólares por alumno al año se ve que hay una relación entre gasto y calidad. Este tema de que, digamos, de que la gobernanza se haga a nivel de los privados afecta gravemente. Pero aquí voy al tema de financiamiento que retomo entonces. En una región, como digo, que si bien como porcentaje del PIB se gasta adecuadamente y como porcentaje del gasto público se ha hecho un esfuerzo, todavía falta mucho en términos de financiamiento. Y aquí hay algunas cifras que hemos visto recopiladas en nuestros estudios. Por ejemplo, en Jamaica, solo el 24% de las escuelas tenían rampas y 11% baños accesibles. En Costa Rica, ¿no es cierto?, 55% de las escuelas no eran accesibles. En el caso de Honduras, esto redundaba en ser una causa importante de abandono prematuro para los estudiantes con discapacidad. Y el problema es que, como digo, esto redunda en el efecto de que adaptar a una escuela que ya ha sido construida es mucho más cara que tomarla desde un principio. Las estimaciones indican que un diseño inclusivo desde un inicio aumenta en torno a un por ciento de los costos totales de infraestructura, mientras que hacerlo posteriormente aumenta en un cinco. Y más dependiendo obviamente del tipo de modificación. Entonces aquí hay tres desafíos y ya comienzo a cerrar, Federico. Básicamente tres desafíos importantes. Uno que tiene que ver con establecer normas, ¿no es cierto?, de los servicios que efectivamente tengan una concepción inclusiva de la educación. Dos, que eso obviamente redunda en los costos. Eso no hay caso. Efectivamente tiene un efecto en los costos. Y esto es importante en un momento en la región que muchos de los ministerios ya están anunciando que para el próximo año 2021 se están reduciendo los presupuestos en educación. Yo creo que tenemos que estar principalmente alerta respecto a ese tema. Y por lo tanto es importante definirse estos resultados esperables y por lo tanto de los cuales se puede responsabilizar ¿no es cierto?, a nuestros estados respecto a eso. Y para finalizar, y con esto ya termino, que tiene que ver con el tema de datos y que se va a reforzar lo que estaba diciendo Manos, pero también con una visión más en la región. Efectivamente la región está haciendo algunos esfuerzos, se pueden observar, por utilizar las preguntas del grupo de Washington, que están entrando con un poquito más de intensidad. Sin embargo, sigue habiendo una escasez muy fuerte de datos. Es decir, a pesar de los esfuerzos que se realizó entre UNESCO, GEM Report, el equipo GEM Report y SUMA, efectivamente nuestros expertos y académicos con los cuales trabajamos en cada uno de los países, nos justamente transmitían la falta de datos que hay. Y creo que tenemos que transmitirle la importancia y urgencia de avanzar en el sentido. Porque a pesar de estos avances, nueve países de América Latina ni siquiera todavía recupilan datos, no sé, todos los jóvenes con discapacidad. Entonces, me quisiera quedar en ese mensaje, quién sabe, para no alargarme más, y decir que claramente, si creemos en la importancia de inclusión, eso efectivamente tiene que redundar en y reflejarse en el tipo de datos y recopilación de datos que estamos realizando. Aquello que no se mide pasa a ser invisible y refleja que en realidad es poco lo que, digamos, nos importa. Así que hago un llamado en el sentido a que hagamos un esfuerzo importante conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias para darnos esta dimensión más regional. Muchas gracias, Javier, por hacer este reporte. Es muy importante y que evidentemente nos llama la atención también sobre la necesidad de reforzar esta dimensión de recopilación, desglose y análisis de datos cada vez más fuerte. Lo acabas de decir tú. Se está haciendo cosas, se está avanzando, pero falta todavía mucho. Hay elementos que están añadiendo ahora a la cuestión y a empezar a trabajar más. Pienso también a los indicadores propuestos por HCHR, de los que hablaremos, imagino, más tarde. Pero hay mucho trabajo todavía por delante para facilitar luego esta fase de programación y planificación pública y asignación de recursos técnicos, financieros y humanos para que efectivamente la educación inclusiva se pueda cumplir. Así que muchas gracias, Javier. Pasamos página ahora y empezamos con nuestra primera ponente femenina, con Ciencia Berizuela, que nos presentará el trabajo desarrollado por UNICEF para fortalecer la educación inclusiva con énfasis en alianzas intersectoriales. Ciencia es una especialista en temas de inclusión educativa y garantía de derechos de la niñez con discapacidad para la oficina regional de UNICEF América Latina y Caribe. Tiene un doctorado en educación de la Northern Illinois University y una especialización en administración pública de la Ecole Nacional de Administración ENA. Antes fue viceministra de Educación de Paraguay y trabajó para el Centro Internacional de Estudio Pedagógico SIEP en Francia. Fue catedrática universitaria y consultora para varios proyectos nacionales e internacionales en educación por el BID, el JICA, el PNUD y UNICEF. Ciencia, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación, pero sobre todo muchas gracias por el espacio y este espacio donde estamos hablando sobre la necesidad de contar con datos que nos ayuden a planificar, que nos ayuden a manejar, que nos ayuden a ordenar un sistema educativo que, como vamos a ver en las siguientes, en esta presentación, en las siguientes slides, tienen varios desafíos. Y esos desafíos salieron a flote en este contexto en que estamos viviendo ahora. Y quiero empezar con esta frase que he empezado en otras presentaciones anteriores, tomo de una presentación de un colega y esta frase de Jasmine Harris en esta publicación que comparto con ustedes. Que los procesos de inclusión basados en las convenciones de los derechos de las personas con discapacidad y los derechos del niño, por ejemplo, que tienen enfoque de derechos humanos necesitan ser impulsados a partir de una fe fundamental. Que si vamos a hablar de datos, que si vamos a recoger estos datos, así como Manos nos había presentado, así como Javier nos presentó recién. Tenemos que entender y creer, convencernos de que es posible reducir la discriminación por discapacidad si logramos fomentar interacciones entre personas con y sin discapacidad. Y esta fe se basa en la idea del contacto y la integración de personas con y sin discapacidad. Con la expectativa de que ese contacto reducirá las actitudes perjudiciales y cambiará las normas sociales. Porque ¿de qué buscamos con una educación inclusiva? ¿Cuál es la diferencia que estamos viendo? ¿Por qué cambiamos el enfoque médico al enfoque basados en derechos? ¿Cómo surgió la convención de los derechos de las personas con discapacidad? Yo les hablo como una especialista, pero también les hablo como una madre de una persona con discapacidad. Entonces, esta fe fundamental es la que nos lleva a encontrarnos y buscar esa inclusión. Desde UNICEF, ¿qué sabíamos lo que sabíamos antes? Antes de la pandemia. Porque me voy a enfocar un poquito en los desafíos que nos está presentando la pandemia, pero que trae a relucir todo lo que los gaps, todas las brechas que teníamos que unir con estos puentes que nos hablaba Federico al principio de esta presentación. Sabíamos que en América Latina había 8 millones de niñas, niños menores de 14 años con discapacidad y que 7 de cada 10, y es alarmante esa cifra, no asistían a la escuela. Con la pandemia sabíamos desde febrero hasta septiembre que en el mundo estuvieron más de 1.5 billones de estudiantes fuera del sistema escolar. En América Latina eso corresponde a unos 160 millones de estudiantes fuera de la escuela y de estos 6 millones y medio que tenían algún tipo de discapacidad registrados en los sistemas educativos están fuera de la escuela. Siguen estando porque por varios desafíos que nos presentan esta situación de pandemia. Bueno, las dificultades que no me voy a detener acá, pero las dificultades obvias que ha traído la pandemia para la inclusión de las personas con discapacidad, como el problema de cumplimiento de medidas básicas de higiene, los obstáculos para mantener el distanciamiento social, las barreras para el acceso al aprendizaje a distancia, ya lo mencionaron anteriormente, además de la afectación a la protección de la niñez. Entonces son diferentes tipos de grandes desafíos que ahora mismo estamos en conjunto tratando de resolver y apoyar a los estados para ver cómo atender a estos desafíos. Teniendo en cuenta que una gran mayoría de niños con discapacidad en América Latina están fuera de la escuela. Y teniendo en cuenta también que los datos no son muy, muy, no reúnen las características que necesitamos para tener una planificación adecuada. Entonces los desafíos educativos de manera general se suman en estos. Limitadas capacidades técnicas y recursos disponibles porque ahora tenemos que hacer la educación a distancia y había sido que no hemos desarrollado todas estas metodologías desde los recursos y capacidades técnicas de los sistemas educativos. Hay un limitado enfoque integral de las políticas sociales y ya se referían mis compañeros anteriormente de la necesidad de tener una medida integral de las políticas para responder a esto, no solamente desde las políticas educativas. La ausencia de materiales educativos basado en un diseño universal de accesibilidad para el aprendizaje para todos, para erradicar esta visión profunda que tenemos y cuando les decía de fe al principio, que tenemos que en el fondo, en el fondo, ¿de verdad creemos o no creemos que los alumnos con discapacidades, con una diferencia y diversidad funcional pueden aprender? Esa es la pregunta fundamental. Nosotros nos basamos en la fe de que sí pueden aprender, todos los alumnos pueden aprender y pueden alcanzar su máximo potencial teniendo en consideración los aspectos que hacen a la adaptación del currículum a los materiales educativos basados en un diseño de accesibilidad, a las metodologías y estrategias y alternativas de equiparación de oportunidades que se necesita para la incorporación de la diversidad y este desafío de ausencia de recursos de enseñanza incluyendo orientaciones y herramientas para padres y madres y cuidadores ha sido de fundamental importancia en estos tiempos donde la escuela está en casa. La escuela no está en otro lugar, está en casa. Entonces los cuidadores principales, las familias, las madres y los padres, tienen que ocuparse de ese contexto. Entonces urge la necesidad de que una educación inclusiva de la niñez con discapacidad sea considerada de manera transversal, como decía antes, en todas las políticas sociales, no solo en las políticas educativas. Que el sistema educativo debe considerar a todas y todos los estudiantes en todos los niveles y en todas las escuelas públicas, privadas. Recién nos señalaban que América Latina está muy privatizada en este contexto. Escuelas regulares o escuelas de educación especial es un solo sistema educativo. Y si bien la mirada es educación inclusiva, se puede incluir un enfoque integral, sobre todo en los más pequeños. Los servicios educativos deben complementarse y articularse desde la primera infancia para que salud, nutrición, programas sociales y de protección sean mirados como esta visión integral. Y tomar la oportunidad de pasar de la educación especial, que ya nos señalaban anteriormente, a un sistema inclusivo basado en un diseño universal de aprendizaje. Recoger datos para apoyar la planificación. Entonces, se mencionaba anteriormente sobre el módulo de educación inclusiva que se está desarrollando, que desde UNICEF estamos desarrollando, que tiene un enfoque en el desarrollo de capacidades del sistema, pero también hay otro módulo sobre el funcionamiento de los estudiantes. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Es muy importante cruzar ambos para basar este desarrollo de la educación inclusiva en la riqueza de la diversidad. Hay varias respuestas identificadas. Sé que me queda muy poco tiempo y me puedo extender mucho. Solo quería compartir con ustedes parte del informe que nos presentaba Manos y que nos presentaba Javier. CEPAL también sacó un informe muy interesante donde hicieron encuestas para escuchar las voces de los estudiantes y de los sistemas educativos y se llama el COVID, cómo mitigar el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión. Y tiene un capítulo interesante sobre educación y varios ejemplos y hacer escalables y varios ejemplos interesantes de respuestas en este tiempo de COVID. No me voy a detener ahí, pero quería señalar que esto subraya y aunque esas iniciativas que a nivel regional son interesantes, no solo son interesantes, sino son necesarias, son necesarias pero no suficientes. Entonces, ¿por qué? Porque la brecha es tan grande que nos ameritaría en este momento una de las preguntas que yo haría es a tantos años de la convención de los derechos del niño, de la convención de los derechos de las personas con discapacidad, del enfoque de inclusión que se está promoviendo y se promueve desde la sociedad civil, se promueve desde las organizaciones que trabajamos para apoyar el desarrollo en los estados. ¿Cómo podemos construir, reconstruir mejor la educación? En inglés hay esta frase que se está usando mucho en estos días, Building Back Better. ¿Cómo reconstruir mejor? Entonces, ¿cómo podemos, aparte de identificar estas respuestas, las respuestas que estamos viendo en varios países que se integran en los sistemas educativos? Respuestas como lengua de señas, subtitulado, la información adaptada, pero ¿cómo seguir creciendo? ¿Y cómo traer al sistema los alumnos que habían estado fuera del sistema? Y hay mucha expectativa, pero la regla de oro que yo pondría es preguntar a los que saben, es decir, juntarnos con las organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando por años, y ya nos destacaban esto y el informe del GEM lo rescata muy bien, ¿cómo se trabaja de manera coordinada con aquellas organizaciones que ya han planteado respuestas y que pueden enseñarnos? Y si no tenemos la capacidad en el sistema, me quedan dos minutos, ¿cómo poder asociarnos para desarrollar mayores competencias? Yo creo que estamos en un momento muy interesante para trabajar la inclusión. La inclusión es necesaria para lograr un desarrollo humano y social capaz de construir sociedades más integradas, pacíficas y justas a donde nadie se quede atrás, que esa es la consigna, nadie se quede atrás. Allá vimos los avances que se hicieron en la región, las leyes nacionales, las leyes locales, las instituciones creadas para regular los derechos de la niñez y adolescencia con discapacidad, la adhesión de todos los países al Tratado de Marrakech, por ejemplo, los esfuerzos de los países y municipios, como decía, para la accesibilidad física, transportes accesibles, educación inclusiva, la introducción gradual del diseño universal para el aprendizaje en la formación de los docentes. Hay varias respuestas que contemplan estos puntos donde se está avanzando, hay avances, pero siguen siendo casos que tienen que convertirse en parte del sistema. Y solo para terminar, y voy a dejar la pregunta, es necesario cambiar el paradigma, entonces la noción de rescatar al niño y de sustituirla por la adopción de las medidas para erradicar estas barreras es importante, pero es una decisión que colectivamente la tendremos que asumir. Y yo me quedo por ahí porque tengo varios otros puntos que espero surjan después en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ciencia. Excelente presentación de verdad, la tuya también. Y la verdad que hay muchos elementos que ya se relacionan con las presentaciones de Manos y de Javier. Hay un punto que creo es interesante que también se relacionará con lo que dirá Daniel, creo al final, sobre el material educativo, la accesibilidad en esta fase de pandemia, también lo que se está realizando. Has mencionado algunos países, también en Ecuador a través del proyecto estamos tratando de reforzar el sistema de accesibilidad en esta fase de COVID. Hay muchísimo por hacer, pero bien lo dices, quizás sea la oportunidad de esta fase de pandemia para este cambio paradigmático. Lo dice el mismo comentario general sobre educación inclusiva, que era el apartado 2.9 o 2.8, ahora no me acuerdo exactamente, pero habla de cómo la educación inclusiva conlleve una necesidad de cambio cultural, social, político, de prácticas importante. En esta fase de pandemia, que estamos repensando todo, estamos repensando nuestras relaciones socioeconómicas, estamos repensando la manera en la que trabajamos, la manera en la que vamos a la escuela, pues que también los elementos de inclusión evidentemente puedan entrar en eso. Puede ser efectivamente una oportunidad que salga de una trágica ocurrencia, pero que efectivamente nos lleve poco a poco hacia una mayor inclusión educativa. Así que muchas gracias, Ciencia, por tu presentación. Y pasamos ahora a nuestra otra ponente del panel, Magdalena Orlando, que nos hablará de presentación de propuestas de inclusión educativa vinculadas a datos para la incidencia en políticas públicas. Magdalena es psicóloga clínica por la Universidad UCES, magisteria en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca. Especializada en discapacidad con foco en derechos humanos, se desempeña en docencia, consulta clínica y consultorías con participación en organismos locales e internacionales. Fue punto focal de discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires, consultora de discapacidad para OECC y Organización de Sociedad Civil y Organizaciones Intergovernamentales, incluida UNICEF, y actualmente asesora al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre política de educación inclusiva. Y añado yo, también ha trabajado con nosotros el proyecto Acortando Distancias en más de una ocasión y nunca le seré bastante agradecido por su estupendo trabajo para mujeres y niñas con discapacidad y para el empoderamiento de las organizaciones de personas con discapacidad en América Latina. Sin más, Magdalena, te dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias Federico, muchísimas gracias a todos, bueno, a mis colegas, un placer escucharlos. Bueno, la organización por la invitación. No sé si está en pantalla mi presentación, si ustedes la pueden ver. No, todavía no, a ver si, por lo menos yo no la veo. Ahí está, ahora sí la estoy pudiendo ver. Bueno, la primera, la filmina de presentación, la podemos, ahí va, gracias. En principio quisiera decir algo que ya dijeron mis colegas, pero es bastante obvio que para poder llevar adelante acciones concretas en líneas al grado de un sistema de educación inclusiva, contar con datos es clave, ¿no? Y parafraseando a ISCO, lo que se mide, se consigue. Ahora bien, los datos desglosados según tipo de discapacidad u otros grupos son útiles a un nivel, pero no alcanzan para otros niveles. Por ejemplo, las necesidades de apoyo a una persona no resultan de una categoría, resulta de la interacción de esa persona particular que puede encajar o no en una categoría en los diferentes contextos. De acuerdo a cómo es el contexto, los requerimientos de apoyo pueden variar, y esto se vio muy claro en el contexto que presentó la pandemia, ¿no? Fue como un nuevo momento en donde nos volvemos a ver desafiados a pensar de qué manera dar respuesta. Si entendemos los apoyos como recursos y estrategias, cuyo propósito es promover el desarrollo, los intereses y el bienestar personal, y así mejorar el funcionamiento individual en un contexto determinado, entonces lo que necesitamos también es medir los apoyos. Una medición posible que a veces utilizo como lógica, responde a la escala de intensidad de apoyos de Miguel Ángel Verdugo, e implica considerar de cada actividad la frecuencia, el tiempo diario de apoyo y el tipo de apoyo, la naturaleza del apoyo. Esto es importante porque muchas veces cuando hablamos de apoyos, sobre todo cuando se plantean estrategias concretas, los estados piden, bueno, pero ¿de cuántas personas estamos hablando? Entonces, el planteo acá es, sin desmerecer los datos desglosados por grupos, volver y seguir profundizando en qué otros datos podemos seguir midiendo para realizar. La medición de los apoyos no tiene que confundirse con el material y la didáctica en formatos accesibles, eso también me parece importante aclarar. Las prácticas en educación inclusiva requieren que el sistema garantice, por un lado, un ambiente de aprendizaje común, donde todo sea todos, ya lo vinieron repitiendo mis colegas, todos lo sabemos, pero también todos sabemos que todos en general no es todos, sino algunos, así que necesitamos seguir trabajando en eso, y apoyos para la inclusión para todos los estudiantes. Entonces, esto quiere decir, pensar en un sistema de educación inclusiva, vuelve a remarcar que los estudiantes con discapacidad están incluidos, pero que no son los únicos a considerar. Entonces, dicho esto, estas prácticas exceden al alumnado por un lado, es decir, no se trata solamente de pensar en los estudiantes cuando hablamos de un sistema de educación inclusiva, y excede al colectivo de discapacidad también. Entonces, es importante, ¿no?, por lo de vista, medir la capacidad del sistema, de los sistemas, para dar respuesta a la diversidad también entre quienes trabajan en el sistema. Quería compartirles una recomendación, y es profundizar los aportes que lideró Gordon Porter en New Orleans, Canadá, cuyo sistema educativo inclusivo demostró éxito, ahí miden de manera muy exhaustiva el sistema en sus diferentes componentes, y quería aprovechar la instancia para compartir algunos componentes claves de los que parte el sistema, estos están tomados de la Policy 322 de New Brunswick, que es del 2013, y plantea que las prácticas en educación inclusiva son necesarias para el buen desarrollo de todos los estudiantes, y son críticas para construir una sociedad inclusiva para todas las personas sobre la base de derechos humanos. Es universal, en tanto el plan de estudio se proporciona con equidad y personalizado, es decir, se basa en fortalezas e intereses. El elemento clave para sostener un sistema de educación inclusivo consiste en remover barreras al aprendizaje y asegurar oportunidades de acceso al aprendizaje. Respeta la diversidad de los estudiantes y del personal, con respecto a su raza, color, religión, origen, ascendencia, edad, discapacidad, orientación sexual, real o percibida, y o identidad de género, su condición social, creencia y actividad política. Al margen de la profundización que cada uno pueda hacer desde su rol, porque no tengo acceso a quienes están escuchando esto, en esta ocasión yo elijo mencionar dos herramientas que aparecen en la filmina que sirven de apoyo para medir la capacidad de los sistemas. Unas son los indicadores de Naciones Unidas construidos junto a Origin de Gap, en este caso los que apuntan al artículo 24, porque hay indicadores para otros artículos, y el otro recurso es el índice de inclusión, que está desarrollado por Tony Wood y Mail-Ice Code, herramienta de investigación-acción para la mejora escolar. Yo ahora les pediría que pasen la filmina, gracias, la pasaron, déjenme esta, gracias. Por un tema de tiempo yo voy a compartir solo algunos indicadores, y si bien en el desarrollo hay indicadores de estructura, de proceso y de resultados, los que estoy compartiendo acá son de estructura. El 24.1 plantea legislación promulgada que garantice la educación inclusiva para todos los estudiantes, incluidos estudiantes con discapacidad en entornos públicos y privados en todos los niveles de educación. Estrategia, plan con plazos y cobertura claro para la transición a un sistema de educación inclusivo, dirigido por el Ministerio de Educación. Ustedes saben que muchas veces los estudiantes con discapacidad no son meramente llevados adelante por los ministerios de educación, sino muchas veces en la región están liderados por los ministerios de salud. El 24.8, los planes de estudio incorporan estándares de educación inclusiva que reflejan la diversidad de las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, permiten las modificaciones y adaptaciones curriculares de los planes de estudio adecuadas a cada estudiante. 24.9, normas de accesibilidad adoptadas y aplicables para todos los entornos y materiales educativos, incluidas las actividades extracurriculares. 24.10, legislación promulgada que prohíbe la violencia, la intimidación y el acoso a entornos educativos, incluso por motivos de discapacidad. Esta es una breve selección que hice. Todos los indicadores son absolutamente enriquecedores, se complementan mutuamente y quizás ayuda una aclaración. Los indicadores de estructura que se mostraron apuntan al marco legal organizacional, los de proceso que no los puse en esta presentación apuntan a insumos y resultados conducentes y los de resultado medidas de logro del objetivo. Todos estos indicadores los traigo porque sirven tanto para sociedad civil, para que pueda pedir a los gobiernos información sobre avances y acompañar los procesos, también dando cumplimiento al artículo 4.3 de la Convención, como para la propia planificación de los ministerios. Podemos pasar de filmina si quieren. Muchas gracias. Por último y no menos importante, quería traer el índice de inclusión. Es una herramienta que yo utilicé en varias oportunidades. Es una herramienta de investigación-acción. Está pensada para las escuelas, pero se puede utilizar para mejorar los niveles de inclusión de casi cualquier organización, les diría de todas las organizaciones. La lógica que propone se basa en las tres dimensiones que se mencionan, que tienen que ver con las culturas, las políticas y las prácticas, y que sirven de base para analizar y modificar, como les decía, cualquier organización hacia mayores niveles de inclusión. Parte de la idea central del sentido de pertenencia y participación, que también se mencionó en esta mesa, lo mencionaron otros colegas, también mencionaron la importancia de medirlo, la valoración de cada uno, contempla a todos los actores del sistema para instalar una lógica de pensamiento y acción en pos de la inclusión, que busca entender y disminuir y minimizar y idealmente eliminar las barreras que existen, y se observan las dimensiones, el trabajo consiste en observar las dimensiones, priorizar un eje, actuar y medir, para con esto volver a una instancia de reflexión-acción. Siempre se hace desde la propia organización, o sea, no se hace de manera externa, y se va tomando como si fuera un mapa de acción, en donde cada vez se va eligiendo qué recorrido se toma para profundizar los niveles de inclusión. Lo que acá presento es un breve pantallazo que invita a profundizar en mi experiencia como consultora, de haber trabajado también en instancias públicas y haber trabajado también para organizaciones, además de datos desglosados y además de datos sobre la capacidad del sistema, tenemos que seguir trabajando, por un lado, en uniones estratégicas, organizaciones conglomeradas por el derecho, atendiendo a las particulares de los colectivos cuando hace falta, pero aunadas por el cumplimiento del derecho para todos. Y también en las organizaciones que se aunan para volver accesibles los materiales. Y de la mano a esto, y no menor, hay que seguir trabajando, por lo menos en la región, en mecanismos transparentes de participación de sociedad civil en la construcción de políticas públicas. Yo les agradezco. En la presentación dejo mi contacto para mayores referencias de lo expuesto. Hay dos links que ustedes pueden acceder tanto al índice de inclusión como los indicadores de Bridging the Gap para Naciones Unidas. Y también pongo a disposición, a través de mi correo, los datos que compartí de New Brunswick Canadá y las maneras posibles de medir apoyos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Magdalena, además por el excelente respeto de los tiempos, absolutamente fantástico. Y nada, creo que ha resultado muy interesante algunos elementos que añaden, que he ido anotando. Por un lado, sobre la idea del sistema holístico, el enfoque holístico a la inclusión. Estamos hablando aquí de personas con discapacidad, pero cuando hablamos de inclusión, pues también inevitablemente nos tenemos que referir a otros grupos vulnerables o al margen del sistema educativo. Y este es un poco el modelo que nos llegaba desde New Brunswick y que tú, Magdalena, has mencionado. Y también otros ejemplos. El de New Brunswick es particularmente relevante. Efectivamente fue alabado también por la antigua Special Reporter de Naciones Unidas Catalinas de Bandas. Y segundo, más allá de recordar esas importantes herramientas como los indicadores, el índex de inclusión, que les invito de verdad a navegar y a visitar, porque creo que pueden proporcionar muchos elementos interesantes a todos ustedes. Pues esto se relaciona con eso que decías al final, Magdalena, esos mecanismos transparentes de participación de la sociedad civil. El uso de esos indicadores, el uso de esos índex, no solo permiten a los decisores públicos de planificar, programar y, en fin, avanzar en las políticas de inclusión, si así lo quieren, sino que también a las organizaciones de la sociedad civil, hacer el seguimiento que tienen que hacer como, en fin, como watchdogs, ¿no? Y como responsables de la tutela de las personas con discapacidad y hacer, entonces, aquellos ejercicios de incidencia política para mejores políticas públicas en el futuro. Es más fácil hacerlo si estamos mejor informados y conocemos mejor datos e información que refieren a las políticas públicas de inclusión, en este caso educativa, pero también se puede aplicar a otros sistemas. Antes de pasar a nuestro último ponente, agradeciendo una vez más a Magdalena, recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del box de preguntas y respuestas. Ya estamos recibiendo un par y trataremos de resumirlas al final de la sesión. Vamos a, pero, ahora, con nuestro último ponente del día, last but not least, of course, Daniel Salas. Pasamos de una psicóloga clínica a un psicólogo clínico, porque Daniel también es psicólogo clínico y máster en Trastornos de Desarrollo Infantil con mención en autismo, con amplia experiencia y formación para la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Ha sido galardonado con los premios de Zero Project y NOS por sus proyectos para esta población. Cuenta con varias publicaciones en el área de discapacidad, entre las que destacan la serie Así Aprendo, que bien conocemos, Daniel, Evaluación clínica de la discapacidad intelectual y discapacidad en odontopediatría. Y su presentación será sobre el trabajo realizado por Acortando Distancias en el Ecuador, con particular referencia a la inclusión educativa de los niños con discapacidad intelectual y del espectro autista. Daniel, un placer contar contigo, Daniel. No te escuchamos, Daniel. Creo que tienes el micro desactivado. Perfecto. Espero que ahí sí lo tengamos bien. Gracias, Federico. Gracias a Zero Project también por el espacio. Con un grupo tan destacado de ponentes también, les agradezco muchísimo la información que nos han ido brindando. Lo que yo voy a hacer el día de hoy es tratar de aterrizar en una práctica concreta a través del proyecto Bridging the Gap en Ecuador, cómo justamente esta generación de datos de la que nos hablaban Manos, Javier, pueden aterrizarse desde la sociedad civil para generar políticas públicas. Estamos normalmente más acostumbrados a que estos datos alarmen un poquito a los estados, los involucren y ellos vayan generando la política pública. Pero luego la aplicación de esta política pública requiere de recursos y es un proceso a veces bastante extenuante. Por eso también desde la sociedad civil a lo que apuntamos, a lo que apunta FEPAPDEM en este momento, es a generar buenas prácticas que puedan ser luego universalizadas en el sistema de educación y construir justamente política pública también desde ahí. Y así aprendo esta colección y este proyecto que lo hemos llevado a cabo, busca y tiene como principio justamente eso, la creación de estas políticas públicas, desde la incidencia de la sociedad civil y la incidencia directa de la persona con discapacidad, como vamos a ir viendo un poquito en el trabajo que hemos realizado. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, me gustaría arrancar por dónde empezó el proceso. Empezó en el año 2017, 2018, principalmente con estos datos, los únicos datos duros que teníamos en ese momento en el país, que nos decían algunas cosas interesantes. Lo principal que nos decían es que conforme iba avanzando la edad de la persona con discapacidad intelectual, cada vez desertaba más del sistema educativo. Cintia nos decía hace un momento que el reto era traer a todos ellos que estaban afuera. En nuestro caso, el reto también era evitar que los que estaban dentro sigan saliendo del sistema educativo. Empezábamos con una edad de 7 a 12 años, con que solo el 39% estaban fuera del sistema educativo. La mayoría todavía estaban dentro, no por mucho una mayoría, pero seguían siendo mayoría. ¿Pero qué pasaba? Ya de 13 a 18 años, esto bajaba a un 54% fuera del sistema educativo y ya de 19 a 24% llegaba a un 88% fuera del sistema educativo. Utilizamos incluso este rango de edad de 19 a 24 porque es la edad que se consideraba acá parte de la educación de alguna manera más común, incluido el sistema universitario. Sin embargo, cuando vemos que ahí hay un 12% de 19 a 24 años dentro del sistema, no pensemos que había personas con discapacidad intelectual en el sistema de educación superior, sino que eran personas con un retraso educativo que seguían en nivel de educación básica y bachillerato que todavía se reportaban en las cifras oficiales. Pero lo que nos iba mostrando es que conforme pasaba el tiempo, más chicos salían, chicos y chicas salían del sistema educativo formal e inclusivo. Entonces, eso nos llamaba poderosamente la atención. ¿Qué no sabíamos? Al menos no sabíamos objetivamente. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, quiero mostrarles algunos de los datos que hicimos que los conocíamos de manera informal. Levantamos un poco de datos a través también de encuestas y entrevistas con los actores principales para ver justamente por qué estaban saliendo del sistema educativo esas personas con discapacidad intelectual. Y encontramos problemas en múltiples espacios y problemas seguramente comunes en la región. El primero que el Estado está dispuesto a trabajar, al menos en nuestro caso, por la inclusión, pero sin resolver los problemas estructurales de la educación. Nosotros no queremos ir hacia un sistema de, de alguna manera, discriminación positiva, donde hay un muy buen sistema inclusivo, pero que el estudiante en general siga teniendo tantas falencias. Entonces, nosotros apuntamos a que hay que corregir esas falencias estructurales del sistema, porque un sistema donde todos están bien atendidos es un sistema donde el estudiante con discapacidad intelectual va a estar bien atendido, en nuestro caso. Entonces, íbamos justamente a eso, un sistema donde tenemos todavía exceso de estudiantes por aula, docentes pocos preparados, poca inversión, cuando habíamos un Estado de alguna manera debilitado, a pesar de que en nuestro caso particular había una voluntad política muy grande al haber tenido un vicepresidente con discapacidad y luego ahora un presidente con discapacidad. Había mucha voluntad, pero no habían recursos, no había un proceso estructurado que nos permite ir superando estas barreras. Desde los docentes también veíamos muchísimas dificultades, cuando decíamos poca formación, ningún material específico para que ellos puedan agilitar su tarea docente, un material accesible y adaptado. No había apoyos, falta de tiempo, mala aplicación de la política pública, por ende, no es que ellos no la conocían, sino que no estaban en capacidad de aplicarla, porque seguían enfrascados en su sistema tradicional de enseñanza. Entonces, toda la buena voluntad que existía no se llegaba a plasmar en acciones concretas. Desde los padres de las personas con discapacidad intelectual, veíamos que conocían muy poquito y confiaban de la buena voluntad del profesional, en este caso del docente, que hace todo lo que puede, pero que si no está bien formado, también se genera en un ente que de alguna manera se convierte en ese supuesto saber y el padre confía muchísimo en que está haciendo lo correcto cuando hay mucho más que puede hacer y a veces eso hace que se confíe. Pero sobre todo, desde la persona con discapacidad intelectual, descubrimos algo que está arriba y mucho más grande que ellos nos decían esta frase consistentemente. Estoy cansado de pintar, de trozar papel y de actividades infantiles. ¿A qué nos llevaba esto? A que de alguna manera no había material, no había un proceso establecido, sino que simplemente estaban incluidos, sentados en un aula de clase, infantilizándose, y no siguiendo un programa educativo a la par de sus compañeros. Esto nos develaba muchísimas falencias, empezando porque justamente nosotros terminamos haciendo libros, porque una de las cosas que nos decían estos chicos y chicas eran, no tengo libros, el libro que tengo avanza demasiado rápido, o yo nunca me veo reflejado en ese espacio del libro. Nunca hay una foto mía o de alguien en mis condiciones que sirva un poquito para hacerme parte de esta línea gráfica que está ahí. Con esto, que era lo que no sabíamos, pero que suponíamos muy bien y que fuimos descubriendo en el camino, propusimos algo interesante, que es la colección Hacia Aprendo, que si me ayudan a cambiar de diapositiva, les contaré un poquito a dónde apunto. Lo primero era diseñar libros de apoyo a la inclusión educativa, que tengan una adaptación curricular general. Esto puede ser incluso un contrasentido. No hay adaptaciones generales. Sin embargo, el libro tenía que tomarse un poco esa licencia para que sea el docente en última instancia quien haga los ajustes finales, pero donde ya se presente un acercamiento hacia la población con discapacidad intelectual en el texto, que tenga elementos de fácil lectura. Y acá apuntábamos mucho más allá de la persona con discapacidad intelectual. Sabemos que la fácil lectura y justamente el diseño universal curricular y estos textos apuntan a muchas otras personas, a personas en cuestión de desplazamientos humanitarios, que estábamos viviendo muchísimo en el país, con un bajo nivel de aprendizaje del idioma, con problemas de aprendizaje también. Entonces, incluir los elementos de fácil lectura nos permitía ser mucho más inclusivos, no solo a nuestra población objetivo, sino a toda la población en general, una línea gráfica inclusiva, mostrar a personas con discapacidad conviviendo a partir de los gráficos que presenta el libro, mayor número de ejercicios, instrucciones para padres y docentes de cómo generar más actividades de las que estaban planteadas en el libro. Todo esto bajo una concepción muy clara que era la concepción de plantearnos del libro como así aprendo. Eso era una declaración de intenciones muy fuerte porque nosotros decíamos, esto lo dice la persona con discapacidad intelectual. Ellos dicen así aprendo, como una afirmación de su capacidad de aprendizaje, siempre y cuando cuenten con los apoyos adecuados. Y detrás de esto, un principio que manejábamos de la federación y que acá lo pudimos plasmar, es que no tenemos problemas de aprendizaje, al menos no queríamos verlos de esa manera, sino problemas de enseñanza. Convencidos completa y absolutamente que donde un estudiante no aprende no es por una carencia en su capacidad de aprendizaje, sino es por una falta de recursos, de adaptaciones, por una cantidad de barreras que no hemos derrumbado, que son responsabilidad del sistema educativo y del docente en última instancia. Por eso vamos a ver que los libros están muy apuntados hacia el docente, a brindarle herramientas para que él mejore su capacidad de enseñanza y de esta manera el estudiante salga adelante. No es un libro pensado únicamente para el estudiante, como decíamos, porque eso es entrar nuevamente el problema en que ellos no aprenden y esto no era así. El libro declaraba claramente y toda la colección que son capaces de aprender, pero de esta manera los resultados han sido buenos gracias a ese enfoque también. Luego, dos cosas más que buscábamos era imprimir este lote de libros. Se imprimieron cerca de 5,400 libros para distribuir a todas las escuelas públicas y privadas del país. de forma totalmente gratuita, pero sabíamos que el libro no arreglaba nada. Había que capacitarle al docente para que sepa cómo utilizarlo. Empezamos con una idea de capacitar a 250 maestros, terminamos capacitando a 1,500, a gran parte del sistema educativo y sobre todo haciendo un convenio con el Ministerio de Educación de Educación para universalizar su uso, para entregarles los libros para que ellos los puedan publicar, los puedan seguir replicando, puedan seguir capacitando a los docentes y de esta manera construir política pública. Afortunadamente, tuvimos una muy buena recepción del Ministerio y hoy en día es un material de uso general en el sistema educativo. Entonces, la persona con discapacidad intelectual llega a su año educativo y tiene el libro adecuado que es el libro que usan todos los demás estudiantes, pero tiene también su libro específico donde tiene de alguna manera en fácil lectura muchos elementos que él puede utilizar. Estamos ahora en una etapa justamente ya de monitorear el uso y el resultado de esos materiales para ver justamente cómo nos va a ir. Y en medio de este monitoreo se nos cruzó la pandemia y de alguna manera resultó maravilloso porque el Ministerio de Educación del Ecuador empezó a generar instrumentos para pasar hacia un sistema virtual de aprendizaje, pero al hacerlo de manera sobre la marcha no había tiempo de generar un recurso especializado hacia la discapacidad. Este recurso ya estaba generado y hoy en día es el único recurso disponible para esta población pero tenemos la satisfacción de decir que si no hubiéramos hecho este trabajo desde 2018 hoy en día los problemas con discapacidad intelectual en Ecuador no tendrían ningún recurso. Es un recurso válido, enriquecedor y del que están aprovechando en este momento. Pero con todo este antecedente quiero mostrarles cómo es... Dos minutos, Daniel. Gracias. Quiero pasarles a mostrar entonces si me ayudan a cambiar de diapositiva les voy a mostrar cuál es la dinámica del libro. Esta es la portada de una unidad cualquiera donde vemos justamente una persona con discapacidad física y visual si bien no está orientada para ellos son parte de la inclusión y están ahí están en una actividad con todos los compañeros acá se está hablando de conjuntos y está el conjunto de abejas, de flores pero también el conjunto de personas donde estamos justamente mostrando esta diversidad pero si pasamos a la parte inferior de la página con la siguiente diapositiva vemos que acá abajo le planteamos al docente qué hacer le decimos qué objetivo en función del currículum nacional que tenemos van a estar trabajados en cada uno de los temas con los códigos que ellos les piden hacer sus planificaciones y sus adaptaciones curriculares que era un trabajo enorme que tenía que hacer el docente para cumplir con lo que el sistema le exige entonces acá está ya todo codificado todo está listo para que el docente no en caso de ser el estudiante sepan qué estamos trabajando y qué se ha priorizado qué se puede dejar un poquito de lado para lograr estos aprendizajes más concretos y significativos en la persona con discapacidad intelectual si pasamos a la siguiente página vemos que en cada página arriba muy chiquito que casi nosotros no lo vemos porque no está orientado al estudiante está unas iniciales DCD expresa con criterio de desempeño que ustedes estamos trabajando con el código de nuestro currículo para que el docente nuevamente sepa hacia dónde apunta la adaptación curricular y luego una serie de ejercicios y de elementos que pueden servirle al estudiante si avanzamos un poquito más vemos que incluso incluimos una adaptación de alguna manera adaptada para que nuevamente el docente no tenga que volver a hacer una adaptación de cero no sé cómo adaptar la adaptación ok acá hay un formato acá hay una estrategia tú puedes ir ampliando y mejorando y por último hicimos una guía del docente si podemos avanzar un poquito más de las diapositivas hacia la siguiente por favor ahí también hay una auto evaluación del estudiante él tiene que ser parte del proceso de evaluación pero acá le presentamos toda la planificación la guía del docente de eso una planificación con adaptación curricular de cada una de las unidades donde de alguna manera le guiamos al docente y le decimos estos contenidos son prioritarios de la persona con discapacidad intelectual hay que trabajarlos de esta manera tienes estos recursos pero también al mismo tiempo le decimos esta es la base luego tú ajusta todo en función de cada uno de tus estudiantes llegando justamente a plantearnos que lo que tiene que hacer con estos estudiantes es lo que tiene que hacer con todos justamente un modelo curricular universal apunta hacia allá hacia allá hacia donde queremos ir pero lo que nos mueve a nosotros como decíamos es a través de la intervención en la discapacidad intelectual generar un mejor sistema educativo en general lo que les decía al principio es algo que nos marca y que nos obliga en cada momento a pensar más amplio de nuestra población en saber que únicamente la persona con discapacidad estará bien incluida cuando el sistema educativo funcione para todos y como bien decía Magdalena ese todos es todos yo no puedo buscar un beneficio o una medida de acción afirmativa que de alguna manera segregue que permita un mejor sistema para unos que para otros hay que mejorar el sistema de todos a eso apuntaba la colección y afortunadamente hemos podido construir política pública desde ahí esto nos llena en realidad de orgullo y como decíamos no sería posible sin lograr encadenar toda esa información que Manos Javier Cindy Magdalena iban mostrándonos de cómo la estructura de la generación de datos va aterrizando y cómo esta una práctica puede llegar también a convertirse en política pública entonces un llamado a todas aquellas instituciones de la sociedad civil que están aquí escuchando a que pueden hacer siempre una intervención desde toda esa experiencia somos nosotros la sociedad civil los que han venido manejando este tema muchísimo antes que los estados y de darle fuerza y forma a todo ese conocimiento y a ese empoderamiento que existe ya desde la sociedad civil yo con eso les dejo más bien creo que cumplo con el tiempo Federico muchísimas gracias por el espacio muchas gracias a ti Daniel muchas gracias por todo el trabajo que has llevado en realidad en la preparación de los manuales de Así Aprendo creo que tu presentación es un buen cierre de nuestro panel hemos ido yendo paso a paso dentro de las varias dimensiones de la educación inclusiva llegando por último a una buena práctica y a unos manuales que no son solamente unos manuales para los estudiantes tú bien lo has dicho son mucho más hay transformación autoevaluación hay elementos también de comunicación y de lucha al estigma contra quizás el grupo más estigmatizado de personas con discapacidad que son aquellas con discapacidad intelectual y psicoatitudinales psicosociales eso responde un poco también a los desafíos educativos que Cinsia mencionaba en su presentación me quedo con una cosa que has dicho pero también Daniel que no se refiere estrictamente a los productos sino un poco al trabajo que has llevado de todo un análisis de datos que te ha conllevado a llevar a los productos pero también que la importancia de estos datos ¿por qué? la importancia a pesar de la mucha voluntad política que había en el Ecuador tú bien lo has dicho voluntad política había la hay y la hay seguro no solamente en Ecuador en muchos otros países pero sin datos es difícil planificar y es difícil realizar aquellos aquellos pasos que es necesario dar para la inclusión educativa así que muchas gracias Daniel sé que vamos con algo de retraso pero hemos recibido un par de preguntas desde los participantes así que si les parece voy rápidamente a leerlas son justo dos preguntas que les quiero pasar a nuestros ponentes a ver por un lado tenemos una pregunta dirigida a todos sobre los censos los censos son fuentes importantes de información de la población de un país para el desarrollo de políticas públicas normalmente se realizan cada 10 años la pregunta es doble uno se debe incorporar preguntas sobre discapacidad y por qué aquí me permito contestar ya directamente si se deben incluir preguntas sobre discapacidad porque necesitamos recopilar datos sobre discapacidad para que luego se puedan incluir en las bases de datos y planificar políticas públicas si alguno de los ponentes quiere añadir algo a mi respuesta muy sintética obviamente siéntase libre y segunda pregunta es cada cuánto debería realizarse una medición sobre discapacidad no necesariamente a través de un censo quizás podemos dirigir esta pregunta a manos o CINCIA o Javier y luego hay una pregunta dirigida directamente a manos que es qué buenas prácticas en países de la región latinoamericana del Caribe se han realizado para el levantamiento de datos sobre educación en el contexto actual les pido por favor a quienes tomen la palabra de ser hipersintético unos dos mensajes en uno o dos minutos máximos gracias a lo mejor manos puedes empezar tú y luego le dejamos a CINCIA y o Javier el micro manos tienes el micro desactivado voy a dar mi respuesta en inglés por favor para ser preciso Dima respuesta en censo y encuestas son fuertemente alentados a usar las preguntas que han sido desarrolladas por el grupo Washington en corto sentido de preguntas necesitas estas preguntas que se hagan de esta forma en esos países por el tiempo para poder tener una una imagen precisa de la situación de la discapacidad y desagregar las características con respecto a la educación en términos en términos de país en la región que ha adaptado estas preguntas y en cierto caso de un conjunto adicional de preguntas que son específicamente abordan o asignados a los niños Surinam es el primero en la región que ha adoptado una encuesta mixta administrada posteriormente y específicamente aquellos a los niños de 5 a 17 y en Chile y Costa Rica son los dos países que han tenido las preguntas del Washington Group en las cuestas ministeriales sobre discapacidad estos son 12 o 3 ejemplos que diría yo y cada país necesitan seguir tal enfoque y sería necesario de lo contrario hay mucha confusión respecto de quiénes son las personas y cómo identificarlos como los identifiqué en mi en mi presentación muy completa creo la respuesta le dejo igualmente 30 segundos cada uno a Cintia y Javier por si quieren complementar la información que Manos nos ha proporcionado por favor Cintia simplemente complementar muy rápidamente que adicionalmente a los censos que también concuerdo que debiera ser efectivamente de acuerdo a los estándares definidos por el grupo de Washington entre otros y obviamente la información de alerta y detección temprana que tengan los ministerios y creo que eso hay que avanzar mucho en lo que es detección temprana me parece que es un tema importante que no hemos hablado mucho de eso pero creo que me parece que es importante quisiera adicionar el tema de las encuestas de hogares yo creo que las encuestas de hogares y la comparabilidad entre ellas es clave en América Latina se ha avanzado mucho y ahí la CEPAL ha hecho un gran trabajo en ese sentido y otro organismo en apoyar sistemas más bien integrados de encuestas de hogares me parece que eso es crucial porque efectivamente los censos son cada 10 años en general por supuesto entonces eso es muy lento digamos en la actualización de uno entre otro y creo que la encuesta de hogares también es una herramienta intermedio que bueno es muestral pero son claves para la formación de política social y educativa en este aspecto y adicionalmente en la encuesta de hogares porque sé que tenemos que ser rápidos están también los sistemas de manejo de información internos a los sistemas educativos los sistemas de planificación los que en inglés llaman education management information system los EMIS cada sistema educativo tiene su sistema de recolección de datos es muy importante incorporar las preguntas también ahí dentro y de paso planificar acorde a ella acorde a este levantamiento de datos la planificación educativa que curricularmente tendría que estar revisándose cada dos o tres años entonces eso es muy importante y solo quería poner eso adicionalmente Muchas gracias a ambos gracias a Javier por esta reflexión y también Cintia el tema de estas bases de datos es muy importante de hecho estamos trabajando justo en el marco del proyecto sobre RUE de Paraguay que creo tú conozcas muy bien bueno vamos ahora cerrando nuestra sesión con algo de retraso pero repito creo que mereció la pena dar paso también a estas pequeñas preguntas para aclarar algunos puntos a nuestros participantes yo simplemente le quiero agradecer a todas y todos por la participación y obviamente a la organización de la Zero Conference para brindarnos la oportunidad de debatir este tema tan importante de las datos para la educación inclusiva voy entonces aquí cerrando ya hemos hablado de lo que han sido los puntos principales que se han tratado durante la discusión les invito a todas y todos a visitar las páginas web y la documentación que ha sido presentada por parte de nuestras y nuestros ponentes desde el Jam Report la información del mix de UNICEF los indicadores de OCHR de Virginia Gap 1 que presentó Magdalena o los productos de Así Aprendo de FEPAPDEM porque os pueden proporcionar mucha más información y detalle sobre lo que ha sido presentado por manos Javier Cincia Daniel y Magdalena con esto cerraría aquí la sesión les agradezco una vez más la participación y la disponibilidad muchas gracias muchas gracias a todos y devuelvo la palabra a nuestra animadora de la sesión Carolina un saludo a todos desde Madrid Muchas gracias al maravilloso panel y gracias a ti Federico por tu moderación y en realidad cómo fuiste recapitulando y todo cómo fuiste cerrando y también estoy de acuerdo que las preguntas finales ayudaron a que todo el público se sienta incluido ya que hemos tenido mucha participación y gracias a todo el panel muy fructífero todas las conclusiones y bueno con esto ya estamos finalizando nuestra primera conferencia para Latinoamérica el Caribe y la comunidad hispanoparlante sobre educación inclusiva queremos agradecer a todos los que han hecho posible este exitoso evento Alta Visión Producciones Redapis Fundación ESLE y Fundación Descúbreme también agradecemos a quienes confiaron y se sumaron a esta conferencia otorgándonos su patrocinio Embajada de Austria Ministerio de Desarrollo Social y Familia Servicio Nacional de la Discapacidad UNICEF y Teletón asimismo a los más de 60 expositores y tomadores de decisiones de los países que se han sumado a Ciro Project para discutir prácticas y políticas innovadoras que promueven el acceso a una educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad y lo más importante agradecer a los más de 1.500 inscritos de más de 52 países alrededor del mundo que siguieron nuestra conferencia durante estos dos días participando activamente a través de la plataforma y nuestras redes sociales pues son ellos los que contribuyen a la construcción de un mundo sin barrera los dejamos invitados para la segunda conferencia sobre empleo que se realizará el segundo trimestre del próximo año para la comunidad de Latinoamérica el Caribe y la comunidad de hispanoparlantes seguiremos comunicando nuestras próximas actividades a través de las redes sociales no dejen de visitarlas y bueno y también como dijo Federico aprovechen de descargar todos los informes que están en nuestra página de Ciro Project Latam y por mi parte me despido mi nombre es Carolina García muchas gracias por esta invitación y a todos por ser parte de la comunidad de Ciro Project nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!